Sabemos que el arquero es la base fundamental de un equipo, puesto que es la persona en primer lugar, detiene un gol y en segundo es aquel que tiene una perspectiva de todo el juego al estar atrás de todos, viendo cómo se realiza el partido. La capital de Mayeco cuenta con un entrenador de arqueros de alto rendimiento INAF, Luis Mena Arevalo. La ciudad de los confines tiene muchos jóvenes con condiciones para este puesto fundamental en el fútbol. Hay muchos niños que tienen cualidades para la portería, pero como te digo hay que trabajarlos, hay que darle una manito en ese aspecto y hacer un trabajo a largo plazo. Ojalá que más adelante se pueda dar esa opción de que Mayeco vuelva al fútbol y que tengan una persona que pueda entrenar con ellos, porque yo creo que ya una vez que se pueda echar a andar este tema van a llegar arqueros a probarse, pero hay que trabajarlos altos. Es un trabajo súper complicado, pero a la parte de eso, nosotros que nos gusta este tema, estamos ahí para echar una mano, para tratar de que los niños vayan creciendo día a día. Como digo, trabajar en la portería es una gran responsabilidad, hay que estar con los cinco sentidos y eso se logra con el trabajo. Para poder ponerse unos guantes de arquero hay que tener mucha personalidad y seguridad en uno mismo, ya que aunque sea un deporte de equipo, muchas veces tiene que tomar decisiones solo y en el mismo momento. Primero, que les guste, acá no se inventan los arqueros, los arqueros son innatos, al hecho de ser innatos después ya viene el trabajo. Trabajar los fundamentos, que son las reacciones, los achiques, los saques, el arquero de hoy en día es el primer elemento de ataque que tiene un arquero. O sea, tiene que tener un saque preciso y eso se logra con entrenamiento, nada más. Un saque de brazo, un saque de mano-pie, no sé. Pero es como digo, el primer elemento de ataque, entonces el trabajo de él tiene que ser pero preciso. Ahora ya no se trabaja mucho el rebote o la desviación, la prolongación. El arquero de hoy tiene que tener una seguridad enorme de mano. Si un niño tiene una tomada, como le llamamos nosotros, ya estamos al otro lado. O sea, eso solamente hay que trabajar la proyección, tomar y proyectar, tomar y proyectar. Eso es lo que tendría que tener un arquero. Pero como te digo, antes que cualquier situación, tiene que gustarle mucho. La responsabilidad, como te dije, antes de ser portero es grande. Y si él está acostumbrado y se empieza a acostumbrar a la presión a que un resultado pueda pasar por él, que pueda convertirse de héroe a villano en una fracción de segundo, porque está hecho para atajar y poder proyectarse en el fútbol profesional. El portero ha debido desempeñar múltiples funciones, tanto defensivas como ofensivas, además de otras consideraciones que podríamos llamar técnicas. Aquí hay algo que se incorporó en el fútbol, tanto internacional como nacional, que es el sistema audiovisual. Yo estuve viendo en algunas circunstancias como José Yate, por ejemplo, prepara los penales con sus porteros viendo videos, viendo a los delanteros del equipo rival, a dónde están acostumbrados a ejecutar el penal normalmente. Y eso te ayuda mucho. Entonces eso ya es parte de la planificación de un entrenador de arquero hacia el portero. Y lo otro es una reacción. O sea, que tenga una buena reacción, para mí lo ideal, sacada de pie, avanzada, split, qué sé yo, movimientos rápidos de pie. Y eso se logra con los entrenamientos. Pero también es una situación de partido. O sea, las tomas de decisiones que tienen los porteros es lo fundamental. Si quiere esperarlo un poquito y poder reaccionar, genial. Si quiere sortear el penal, es una fortuna. O sea, si hay que entrenarlo, como te digo, para mí primero analizar al rival, analizar al delantero o quién vaya a ejecutar el penal, por qué tiempo hay en la semana para hacerlo. Y lo otro es trabajar mucha reacción. Reacción rápida, explosiva, trabajo de pierna más que otra situación. Un arquero necesita mejor condición técnica, mayor capacidad física, una velocidad de ejecución para actuar y corregir el error. Es cierto que antes no había una enseñanza particular para el puesto. Por eso, aquellos grandes arqueros eran notables por sus condiciones innatas. Eran autodidactas. Hoy el puesto exige más implicancia táctica. Tanto defensiva como ofensiva, debe tener un buen inicio de juego y una lectura correcta del mismo.